El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Mateo. Pertenece a ese conjunto de discursos de Cristo que solemos llamar el Sermón de la Montaña. Este texto precioso está entre los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Nos dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino sólo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cumplir la voluntad de Dios. En esta ocasión simplemente quisiera que nos detuviéramos en un punto, un pequeño, pequeño malentendido, que sin embargo puede afectarnos a muchos. Cuando se habla de hacer la voluntad de Dios, cuando se habla de cumplir la voluntad de Dios, quizás uno puede darle demasiada importancia a lo que llamaríamos la actividad. De hecho, la palabra que aparece es cumplir la voluntad, pero rápidamente uno la entiende como hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos de hacer, seguramente pensamos en la actividad. Pero si volvemos a la palabra original, cumplir la voluntad de Dios, nos damos cuenta que en ese fusionarnos, en ese unirnos con la voluntad de Dios, no siempre lo más importante es hacer. En otras ocasiones, es necesario callar, es necesario esperar, es necesario orar, es necesario padecer. Lo que quiero simplemente, esta es una enseñanza muy simple, lo que quiero simplemente es que no confundamos cumplir la voluntad de Dios con mantenerse en una especie de activismo perpetuo. Algo así como que, si no estoy perpetuamente ocupado, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si no estoy perpetuamente ocupado, entonces quiere decir que estoy siendo infiel a mi vocación de cristiano. Ahí podríamos caer en un activismo. Especialmente a nosotros, los religiosos, los sacerdotes, nos puede tentar eso. Esa media hora que se necesita en una buena oración personal, tal vez no encuentra nunca sitio en nuestra agenda. Porque hay mucho que hacer. Y tenemos que hacer esto, visitar a esta persona, hacer esta predicación, celebrar esta misa. Todo eso puede ser importante, pero cumplir la voluntad de Dios, no es simplemente hacer, y hacer, y hacer, y hacer. También es necesario callar, escuchar, aprender, formarse, padecer. Y en ese padecer quiero detenerme un último momento. A veces la mejor manera de que las otras personas cambien, no es entrar nosotros a ofrecer consejos que no nos han pedido. A veces la paciencia, a veces la espera, la oración, la observación y la escucha, dan un fruto mucho más eficaz, e incluso mucho más próximo en el tiempo. Hay personas que están saturadas de regaños y consejos, y no siempre lo que necesitan es otro regaño, u otro consejo. Tal vez lo que otras personas necesitan es diferente. Tal vez lo que están necesitando, es alguien que tenga tiempo de sentarse junto a ellas, y mostrar interés en esa vida que están llevando, y ayudarles a descifrar cosas que no han comprendido, o simplemente a desahogar su dolor. Entonces, tú puedes sentir que si estás oyendo, y nada más oyendo, y nada más padeciendo, el mal carácter que tiene ese hermano tuyo, tú puedes sentir que ahí no estás haciendo nada. Pero tal vez, en ese desahogo que le estás permitiendo, y tal vez en esa ayuda que le das para que pueda conocer mejor su propio corazón, está el comienzo de su verdadero cambio. Y ahí termina esta sencilla enseñanza. Es solo recordar, que cuando hablamos de cumplir la voluntad de Dios, no pensemos que consiste solamente en hacer y hacer. Los otros verbos son importantes. Callar, escuchar, padecer, todo eso también es importante. Y ahí también está, la difusión del Evangelio.